Desde el 23 de mayo pasado se dio autorización para la vacunación de gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. A hoy, todos los mandatarios departamentales han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para el caso de Cundinamarca, entre los 116 alcaldes y alcaldesas de nuestro territorio, 115 ya han recibido la primera dosis. Solo tenemos pendiente el caso de nuestro querido alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, que se recupera precisamente de esta enfermedad y por eso no ha podido recibir su vacuna. Esperamos pueda hacerlo muy pronto y esperamos también esta semana que viene iniciar de acuerdo al decreto 630 del gobierno nacional, con gestoras sociales y con todo el personal de las entidades públicas que presta servicios en territorio. Haciendo la solicitud también de que se nos de claridad para poder avanzar en la vacunación de diputados, concejales y ediles de todo el país.